Amigos televidentes, sean todos bienvenidos al presente recorrido informativo. Este avance en directo, con su permiso, procedo a retirarme del tapabocas. Y de inmediato vamos a trasladarnos a esta hora a la reunión de la Comisión de Economía que se está desarrollando. Y nosotros le llevamos detalles a través de la pantalla de Venezuela en la televisión. Veamos. Así es, establecemos contacto desde PDVSA, la estancia, donde en este momento se lleva a cabo un encuentro entre la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional del Parlamento Venezolano y los trabajadores y trabajadoras agrupados en la Central Socialista de la Clase Obrera Venezolana. De este encuentro se esperan que salgan nuevas propuestas, recomendaciones, aportes, nacido de la discusión de los obreros y obreras del país para el Parlamento Venezolano a fin de seguir construyendo instrumentos jurídicos direccionados a reivindicar las demandas de los trabajadores y trabajadoras del país. A continuación escucharemos la intervención del diputado Jesús Faria, que preside esta Comisión Permanente de Economía. Actualmente ha cambiado. Tenemos que aumentar la producción. Si no hay producción, no vamos a poder abatir la inflación en los alimentos. Si no hay producción, no vamos a poder generar los ingresos para la inversión en los servicios públicos. Y si no hay producción y por lo tanto generación de riqueza, no podemos incrementar los salarios. El principal responsable de la dramática situación de los salarios es el imperialismo. No es el presidente Nicolás Maduro. Pues cuando decimos, coño, mira, hay algunos que dicen, no, ¿por qué no lo aumenta 100? ¿Qué facilito lo dicen? Ah, pero si no lo aumenta 100, sino que lo deja estancado en una fracción de 100, bueno, es un presidente que lo tienen que tumbar, porque no sirve para nada. No, esa no es la conclusión. Hay gente que viene diciendo eso. Afortunadamente es una microscópica grupo de personas. Y nosotros tenemos que dar esa batalla, esa pelea, porque eso es parte de la agresión. La agresión no es solamente económica, o militar, o diplomática, la agresión es ideológica. Es política, es comunicacional, confundir al pueblo. Y por eso cuando hay sospechas de que hay gente infiltrada y con banderas revolucionarias, lo que se convierte en genéco, se convierte en megáfono de la política de Donald Trump, que le atribuye toda la responsabilidad de la crisis al gobierno, por eso nosotros tenemos que sospechar. Y además no hay una sola revolución en el planeta que no haya tenido esa experiencia dramática. Fuerzas internas infiltradas traicionando, de cualquier manera, traicionándolos. No, que esté un gobierno donde están representados los empresarios, donde se gobierna en función de los intereses de los empresarios. Pero, ¿cómo van a decir eso? ¿Y dónde está la política del gobierno? Todo el esfuerzo que se está haciendo en materia de alimentación, con lo poquito que se tiene. El tema de la vivienda, enfrentar a la pandemia, algo tan vital y dramático, y va en los contrastes con el resto del planeta, verdaderamente desconsiderado, por decirlo de alguna manera decente. Por decirlo de alguna manera decente. Entonces, ¿en quién descansan todas nuestras esperanzas? En la clase trabajadora. Porque aquí nosotros hemos abierto las compuertas para que lleguen inversiones, porque eso también es importante. Ustedes comprenderán, tenemos una empresa del Estado parada, porque el Estado no tiene recursos para invertirlo, y ahí están los trabajadores, y ahí está la política revolucionaria, nos falta capital. Y lo estamos atrayendo. No para entregarle la economía al privado, sino para incorporarlo a una estrategia que va a dirigir el Estado. El Estado va a dirigir eso. El Estado revolucionario. Ok, llega la inversión, pero sin trabajadores, tampoco va a avanzar esto. Entonces aquí necesitamos un altísimo grado de compromiso, de organización y de claridad política, que sabemos que existe en el Senado de los Trabajadores. Y sabemos que existe por los trabajos extraordinarios que han venido realizando ustedes en el movimiento popular, en la central, en el partido, en la vicepresidencia del partido para los trabajadores, en la Asamblea Nacional, en todos los espacios. Si no se hubiera hecho ese trabajo, nosotros estuviésemos en estos momentos una situación totalmente distinta. Si no tuviésemos nosotros ese enorme respaldo a los trabajadores. Pero a los trabajadores hay que hablarles con la verdad. Hay que hablarles con la verdad y hay que darle orientaciones claras. Explicarles cómo vamos a superar esta situación. Un último comentario. Porque varias personas me han preguntado de los trabajadores. Mira, yo, ¿qué te parece a ti eso de la indexación? ¿Indexación de qué vale? No, esa propuesta que hay de indexar los salarios y la vaina. Qué locura. ¿Qué significa eso? En poquísimas palabras. Yo tengo los salarios acá y tengo los precios acá. ¿Qué significa indexar? Indexar significa acoplar. Aumenta la inflación 30, 40 por ciento. Aumentan los salarios 30, 40 por ciento. Eso es lo que significa eso. Sea el planteamiento. ¿De dónde va a sacar el Estado 30 por ciento mensual o 20 por ciento o 15 por ciento, lo que sea, para incrementar los salarios sin perturbar y sin desmantelar a la economía? ¿De dónde lo va a sacar? ¿El Estado acaso que tiene una fuente infinita de generación de bolívares? No. El Estado puede gastar e invertir lo que obtiene. ¿De dónde lo obtiene? De los tributos. ¿Quién le da los tributos? El sector privado, que por cierto está bastante deprimido. Cuando digo que perdimos dos terceras partes de la economía es porque todo se contrajo. No solamente del Estado, todo. ¿Y de los tributos petroleros? Si no hay esos recursos, ¿cómo se hace? Bueno, estos tienen una idea fantástica. No, inyectar dinero. Así, inyectar dinero. Poner la maquinita a hacer dinero. Ahora no hay máquina porque todo es electrónico. Bueno, pues. Necesitas tantos miles de millones de bolívares. ¡Ah, pues, rácata! ¿Ustedes se imaginan que la economía fuese tan fácil? Que todos los países pudieran hacer eso. ¿Ustedes creen que en algún país existiese pobreza? Existiese desigualdad. Existiese alguna necesidad. Eso lo dice gente que quizás jamás ha trabajado en su vida. Porque los que jamás han trabajado en su vida no saben dónde viene la riqueza. Pero los que han trabajado saben que solo se puede repartir lo que se ha producido previamente. En función de una riqueza ya existente. Entonces, nosotros nos queremos poner a la orden del movimiento obrero venezolano. Como Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Económico. Nosotros somos un instrumento del pueblo como Asamblea Nacional y como Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Económico. Somos un instrumento de la clase obrera a su servicio. Para lo que sea. Si es para trabajar, ir a trabajar. Trabajo voluntario, trabajo voluntario. Un análisis, un análisis. Una opinión, una opinión. Un debate, un debate. Tomar las armas con la milicia, tomamos las armas con la milicia. Nosotros tenemos que lograr que el postulado del comandante Chávez, hacer de esta revolución una revolución socialista, se consolide de tal manera que jamás se pueda desmantelar ese principio. Creo que estamos cerca de ese punto. Debemos hacerlo y para eso tenemos que organizar a los trabajadores. Cuenten con nosotros para eso. El modesto esfuerzo que podamos hacer. Y generar confianza y claridad política en los trabajadores. Una tarea fundamental. Si me pregunten cuál es la tarea más importante de la revolución bolivariana, no me cabe la menuda que es organizar a un poderoso movimiento obrero que asuma la vanguardia con todo lo que significa el ejercicio del poder por parte de esa clase social. No, que estamos haciendo negocios con los trabajadores, con los empresarios. Por supuesto que lo estamos haciendo. No lo hacen los chinos. Donde gobierna el Partido Comunista, lo hacen. No lo hacen los vietnamitas. Miren, los vietnamitas fueron bombardeados. En Vietnam cayeron más bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién se las lanzó? Los yanquis. Allá están las empresas norteamericanas. Ellos traicionaron. Su legado, su historia. No. Una cuestión de supervivencia. ¿Quién mantiene el poder? Los comunistas. ¿Quién goza del beneficio y el bienestar de esa producción? El pueblo. Esa es la política de la revolución. ¿Quién ejerce el poder? El Estado revolucionario. Es el programa de Jochimillo que se está aplicando. Educación para la gente, que la gente trabaje, que se genere riqueza. Se han sacado a 40, 50 millones de la pobreza. Ya los chinos erradicaron la pobreza. En este congreso que realizaron con motivo de su aniversario del Partido Comunista Chino. ¿La erradicaron? Y cuando cumpla 100 años la revolución. China. Van a estar en una situación de un país socialista moderno. ¿Cómo lo hicieron? Con el poder del pueblo, con la dirección de los comunistas y con todos los factores que pueden aportar a la política de la revolución. Porque esa es la dialéctica. La dialéctica no es un choque y un domo, una cosa que no cambia. No, la dialéctica es algo que tiene que cambiar. Y la política se tiene que ajustar a esas nuevas condiciones. Talmente que no se horrorice nadie. No, que vienen inversiones. Bueno, que vengan pues. En el caso que vamos a entregar poder, lo que vamos a beneficiar a la revolución bolivariana. Porque lo que sí está cierto, lo que sí es absolutamente cierto es que si no producimos, si no reactivamos la economía va a ser muy difícil mantener el poder sumamente complicado por el desastre social al que ha conducido el bloqueo del gobierno estadounidense. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos de su presencia, camaradas, de la central. Y nos ponemos nuevamente a su total disposición. Y con esto le doy la palabra a nuestro camarada Will Rangel como vocero de los trabajadores de la central socialista para escuchar pues cuáles son sus impresiones, sus expectativas, sus preguntas, sus dudas en caso de que pudiera existir. Tengan la absoluta seguridad que aquí, en esta comisión, no se va a aprobar absolutamente nada que esté en contra de los trabajadores. Todo lo contrario. Todo está subordinado a garantizar el bienestar de los trabajadores y el poder en manos de los trabajadores. Esa es la esencia de todo este esfuerzo que estamos haciendo en el marco de la revolución bolivariana. Aunque algunos duden, muy bien, son algunos los que dudan, pero la inmensa mayoría acompaña al presidente Nicolás Maduro y no se deja manipular. No se deja manipular. Y cada vez que salga un manipulador, ustedes le salen al paso. Y le dicen, usted es un mentiroso. ¿Cómo vas a concretar esa propuesta? Ah, yo puedo decir, no, yo quiero apartamentos ya para todos y puestos de trabajo, dolarizados para todos y los mejores servicios públicos para todos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pues la política no son deseos ni caprichos. La política es algo muy real. Y complejo, por cierto, también. Entonces... Bien, eso es lo que sucede en PDVSA, la estancia donde en este momento se desarrolla este encuentro entre la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional del Parlamento Venezolano y representantes de la Central Socialista de Trabajadores y Trabajadoras. Un intercambio donde se generarán propuestas, los aportes de los diferentes trabajadores y trabajadoras que tienen sus expectativas y que tienen nuevas ideas que aportar al Parlamento Venezolano para la concreción de instrumentos jurídicos que estén destinados a la protección social e integral de la clase obrera venezolana. Es lo que sucede a esta hora y con estas imágenes que les mostramos a través de Venezolana Televisión. Devolvemos el pase contigo, Geraldine. Adelante.